Y días después entraron los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Miliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva! Villa y Zapata asomados a los balcones de Palacio, contemplaban parte de sus tropas mientras llegaba la hora del banquete que se sirvió en su honor. Zapata, Eulalio Gutiérrez, Villa, Vasconcelos, el doctor Silva, ocuparon en la mesa los sitios principales. Frente a la tumba de Madero, Villa se conmovió con el recuerdo del primer presidente de la revolución. Poco tiempo después, mientras Zapata abandonaba la Ciudad de México, el tío Luis me recriminó el haber tomado el partido de Carranza y tuvimos un altercado. Nos separamos como enemigos. Las ideas nos habían dividido.